Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar a plantar las Flower Pillows de Pervin Winners. ¿Qué son Flower Pillows? Flower Pillows quiere decir almohadas de flor, como una almohadita de flor, que eso es como lo que se parece, una almohada de flor, o más como si fuera una bolsa de té. Sí, so, los Flower Pillows es una combinación de flores, o de plantas, viene cinco, dos de la misma planta y uno en el medio. Viene como una bolsa de té aquí y así nomás lo plantas. Sí, la bolsa se va deshaciendo con el tiempo en la tierra. Antes de comenzar a plantarlas, vamos a decirles un poco de cómo sacarlas de la caja de donde vienen. Cuando agarras las plantas de los Flower Pillows, van a venir en una caja así. Si ordenas más que dos, va a venir una caja más grande, pero así van a venir nomás uno. Para sacarlos, vas a sacar de abajo para no molestar o quebrar las plantas. ¿Qué se necesita para plantar las Flower Pillows? Se necesita una maceta. Ya tenemos aquí dos macetas. La de Ambrose tiene, ya él le hizo agujeros abajo, él le hizo dos aquí. Y se puede plantar en cualquier tamaño o estilo de maceta. Pero asegúrense en que le pongan agujeros abajo para que salga la agua que escurra, porque si no, con el tiempo, las raíces de la planta se van a pudrir. Yo tengo esta clase de maceta que es para colgar. No necesito hacerle agujeros a esta. También se va a necesitar una buena tierra para macetas. Fíjense que la tierra diga tierra para macetas o potting soil. También lo que vamos a necesitar es un fertilizante que lentamente va a darle de comer a las plantas. A nosotros lo que nos gusta usar es el fertilizante Slow Release de Proving Winners. En lo que Ambrose está acabando de echarle la tierra a las macetas, quería nos explicarles un poquito más por qué nos gusta usar las Flower Pillows en nuestro jardín. Claro que nos encanta a nosotros hacer nuestras combinaciones de plantas, pero a veces la vida puede ser un poco que hay de todo y no hay mucho tiempo para poner cosas, hacer arreglos propios de nosotros. Así que por eso es una buena manera de también plantar algo en maceta de esta manera. Otra razón es si ustedes han comenzado a tener un jardín, jardinería, y no saben qué combinaciones poner, qué clases de plantas van juntas. Esa es otra manera también que puede ayudar mucho. Una de las grandes razones mías es cuántas veces uno ya tiene planeado qué quiere hacer o el color de verdad que quiere de planta o qué planta quiere. Y luego uno va al centro de jardinería y esa una planta ya no la tienen ahí. Más una planta. Así es más fácil para tener todo lo que quieras de volada y no tienes que buscar una planta que te falta o uno que no te gusta. Es toda combinación, ya no más así. Sí, y es muy fácil para plantar y eso es lo que les vamos a enseñar ahorita aquí, cómo vamos a hacer esto. Y si tienen plantas para completamente el sol, para parte sol, para de todas clases, como la mía aquí es, no solamente es parte sol a sombra. Así que por eso tenemos nosotros muchos sitios de sombra en nuestro jardín. Y por eso nos encanta también poder comprarlas así ya listas para plantar. Así que vamos a comenzar a echarle el fertilizante. Venle con una cuchadita, nomás le echas dos. ¿Dónde tienes para poder? Aquí abajo le voy a cortar. Eso hay para que pueda soltarse. Y con cuidadito que no las vaya a quebrar. Que no se me olvide el fertilizante. Les dijiste dos cucharitas. Sí, y lo así nomás lo sacas. Lo echas en la tierra. Y así fácil. Es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Ya me ganó. Es tan fácil. En veces tenemos a los niños que nos ayudan con esto. Así es que es algo también, si están buscando algo para hacer con los niños en casa, esto es perfecto para ellos. A ver si no se nos enojan los de nosotros. Porque siempre, cada año, lo hemos hecho juntos. Sí. Antes que se me olvide, les voy a explicar lo que tiene esta combinación aquí. Tiene uno de Super Bells que se llama Great Punch. Es una calibracoa. Y luego tiene uno que se llama Super Tunia Bordeaux. Es una más favorita que venden Proven Winners. A todos les gustan. Es una petunia. Y luego viene una que se llama Super Tunia Royal Velvet, otra petunia. Estamos muy felices de tener esta combinación. Porque ya tenemos que un año, yo creo, sin usar la Super Tunia Bordeaux. Que no sé dónde está. Ahorita nos enseña. No la tiene ahorita todavía. Pero es una chulada. Y con tiempo vamos a enseñarle cuando ya vayan comenzando a florear y dónde las vamos a poner. Aquí todavía está un poco frío en la noche. Así que las vamos a poner en el garaje por ahorita. Y con tiempo les enseñaremos dónde las tenemos en el jardín. Ahora vamos a hablar un poco del cuidado de las macetas para que se vean bonitas toda la temporada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué les echamos a las plantas para que se vean bonitas todo el tiempo? Agua, agua y más agua. Sí, muy importante. Porque se va poniendo muy caliente con el tiempo y viene el verano. Y aquí nosotros somos zona 7B y sí tenemos días calientes. Así que se seca muy pronto de volada. Especialmente en macetas se seca de volada la tierra. Así que lo que a mí me gusta hacer es poner el dedo dos pulgadas en la tierra y así es como yo me aseguro si está mojada o no. Nunca dejar que se seque completamente la tierra. Y uno dice eso porque si la planta se pone en shock o en estrés, es muy duro en veces de otra vez que vuelva la planta a revivir. Y uno no quiere hacer eso a las plantas. Otra cosa es fijarse cuando le echa agua a la planta que escurra de abajo. Así uno sabe que toda la tierra adentro, las raíces tienen suficiente agua también. Lo que nos gusta a nosotros hacer es regar tempranito en la mañana, antes de que se ponga el día muy caliente. No dar ningún tiempo de que se seque la tierra. Otra cosa para que las plantas se sigan viendo bien es le damos premium water soluble fertilizer. Es un fertilizante que mixeas con agua y le damos cada semana. Es muy importante que uno le eche fertilizante a las plantas, especialmente cuando están plantadas en las macetas. Porque con el tiempo que uno las está regando, echándoles agua, se va... Se va perdiendo los nutrientes en la tierra. Y por eso uno les da la comida cada semana. Sí. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar las flower pillows de Proven Winners? Los flower pillows se pueden encontrar en la página de internet de Proven Winners, donde puedes hallar muchas combinaciones de plantas allí. De muchos colores, muy bonitos. Ahora, otra cosa que queremos decirles es cuándo uno las puede comprar. Nosotros las compramos antes de la primavera, con tiempo, porque vuelan. Yo creo que ahorita ya no han de estar en venta, porque ya se vendieron todas. Pero queríamos, como quiera, compartir con ustedes lo que uno puede comenzar a pensar desde ahorita para el año que viene. Es tan fácil así de plantar una combinación así. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ojalá que disfrutaron de nuestro video. Y muchas gracias por vernos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!